Estamos de regreso aquí en La Noche Es Nía. Bienvenidos a La Noche Es Nía. Yo pido un aplauso para Chemo Ruiz que está conectado con nosotros Vida Telefónica. Chemo, gracias por esperarnos y gracias por esta conversación. Gracias por la oportunidad que me das para aclarar esta situación tan incómoda que no se la desea a nadie. Te preguntaba, ¿cómo se encuentran ahora tus sentimientos con Dorita, una mujer con la que en algún momento estuvieron casados y enamorados? Estamos casados todavía. No puedo decir que estamos solteros porque todavía no nos hemos divorciado. ¿Pero están en proceso de...? Bueno, como lo dije, o sea, en algún momento se tocó el tema cuando decidimos separarnos ya, pero al menos yo no he dicho nada. No sé si ella sí, también no me han notificado nada absolutamente sobre el divorcio, no está en proceso de nada. Bueno, ella al parecer no tiene muchas ganas de volver contigo porque ha tenido palabras muy duras, muy duras para ti. Vamos a escucharla. ¿Qué pasa, Gustavo? A mí me gusta todas las que dedicamos a las hombres campos. ¿Qué cosa dices? A las hombres que me dicen, mi amor, yo te quiero recuperar, te amo. Ella es la única mujer de mi vida y estaría fallado con otra. Oiga, a eso, a eso, a lo que están y llorando en televisión, se están chafando con otra. Bueno, ahí en estas imágenes, en lo que hemos escuchado, se dirige claramente hacia ti. Sí, por supuesto, ¿no? Y la verdad que siento tanta pena y qué lamentable esta situación, la verdad. Nunca había visto este video. Ha estado, la verdad, sorprendido porque recién lo veo, lo que ha salido, lo que me dijeron. Porque a veces a uno le cuentan cosas y no cree, pues no, mientras que no lo vea. Y es lamentable que se preste para, que aproveche esta conyuntura, esta mala conyuntura que se ha dado, para decirlo de esa forma, pues no. Bueno, como lo dije, yo conocí a una persona que estaba totalmente en su pensamiento tener toda esta situación, que todos estos problemas alejados, que nadie se entere, ¿no? Los problemas que uno tiene, tiene que arreglarlos en su casa, pues, ¿no? Porque tú además habías dicho que el primer Ampay con Génesis, que ya para estas alturas debe ser para ti más que una Génesis, un apocalipsis, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad, es algo, como esa señorita, es algo que, como te digo, o sea, yo prefiero dejarla ahí, ella seguro va a salir a hablar y decir lo que quiera, y que sale, que diga lo que quiera, como te digo. Tú no tienes nada que decirle a Dorita. No, sí, o sea, ya que para esta situación, la verdad, o sea, yo nunca he hablado de Dora, nunca, no voy a hablar mal de ella tampoco, porque aún es mi esposa, y no voy a hablar mal. Pero ella sabe por qué terminamos, ella sabe desde cuándo no estamos, y ella sabe lo que está haciendo. Entonces no me puede, no puede salir y prestarse en esta situación para decir, ay, este, para aquellos que quieren recuperar y que juran a morir, o sea, a mí, que de mí no hable, no tiene... Tú acabas de, tú acabas de confirmar que se encuentran casados, sin embargo, ella y su comportamiento dicen absolutamente lo contrario. Claro, yo te digo, o sea, porque en el papel estamos casados, no digo que sigamos juntos o que vayamos a seguir juntos, sino... En estos momentos hay unas imágenes en las que ella está en un evento, trabajando, obviamente, pero su comportamiento, pues, es de una persona que ya está viviendo una vida de soltera. Exacto, y lo peor aún es que no le interesa lo que, o sea, lo que esté hablando y vayan a decir de nosotros o de mí, o que me vayan a llamar y a decir, no, oye, ¿cómo va a ser esto? Ella no tiene que hablar de mí, porque yo jamás hablé de ella, y no lo voy a hacer. Lo único que dice, pido con esta situación, que corte ya esta situación y que digas, entonces, si quiere tanto hablar, que diga la verdad, no que esté hablando de que yo quiero reconquistarla. ¿Qué sientes por ella? Que le sacó la vuelta y todo, pues, ¿no? ¿Qué sientes por ella, Chemo? ¿La amas todavía? Bueno, yo, por la persona que he visto ahí en la televisión y salgo hablando, no siento absolutamente nada. La verdad te lo digo, o sea, por esa señorita que salió a decir, de que para todos esos hombres tramposos y que no sé qué, que la vida... O sea, yo a esa persona no la conozco. Por la persona que me casé, seguro que siento un gran cariño todavía, porque aún es mi esposa, bueno, que ya estamos separados hace algún tiempo, no voy a decir el tiempo. ¿Ha cambiado ahorita? Totalmente, 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 porque siempre hemos hablado nosotros de que nuestros problemas no hay que llevarlos a la luz, hay que tratar de solucionarlos íntimamente, como tiene que ser, pero ahora no le interesa. ¿Y tú has cambiado? Yo sigo, creo, siendo el mismo. He cambiado en la forma de repente de pensar lo que tenía hacia ella, ¿no? O sea, yo la creí, la tenía, o sea, a ella de una forma diferente a la que ella está ahora. Es lamentable, pero creo no conocer a la persona que está hablando, creo no conocer a esta que sale diciendo tantas cosas feas de alguien que supuestamente ella eligió para casarse para siempre. Pero, pues, yo no lo haría. Me da la impresión, Chemo, y después de la oportunidad en la que conversamos aquí en el estudio, por cómo te expresabas, por tu mirada, por tu nerviosismo, y por la forma en la que estás hablando ahora, tan respetuosamente, que todavía la quieres. No, pero es que es ilógico, pues, no te voy a decir que no tenga un sentimiento, pero como te digo, hacer esa persona, no, yo me siento detencionado de todo lo que ella ha salido a decir y todas las cosas que está haciendo, pues, ¿no? Lo que sí, como te repito, es que ella pare con esta situación. Yo no voy a hablar mal de ella, no voy a decir nada, pero que con esa situación se corte, pues, ya todo, las tonterías que se dice de mí, porque ella sabe perfectamente que yo no soy así. Ok, Chemo, muchísimas gracias por esta comunicación. Un aplauso para Chemo Ruiz. Gracias. Que sabes que esta es tu casa para cuando quieras. Sí, más bien, discúlpame por no estar ahí. Espero que me entiendas. Es un problema personal que, como te digo, es personal y prefiero guardármelo. Apenas lo resuelvas, te esperamos aquí. De todas maneras, de todas maneras. Muchísimas gracias, Chemo Ruiz. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos en las noches mías. Ya volvemos.